En un operativo fueron capturados tres hombres señalados de sacar cocaína por la Guajira y otras zonas costeras del Caribe colombiano. A disposición de la Fiscalía General de la Nación, quedaron tres presuntos integrantes de una red señalada de obtener, transportar y enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Estas personas son pedidas en extradición por una corte distrital de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, que lo requieren por cargos relacionados con tráfico transnacional de estupefacientes. Estas personas fueron ubicadas en diligencias realizadas de manera conjunta por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Policía Nacional en Bogotá, Monterrey, Casanare y Cibaté, Cundinamarca. Estos tres hombres harían parte de una organización que conseguía diversas cantidades de cocaína en Norte de Santander y Cauca, las acopiaban y camuflaban en caletas acondicionadas en vehículos de carga y posteriormente la transportaban a La Guajira y otras zonas costeras del Caribe colombiano donde se coordinaba su salida por vía marítima. A esta estructura ilegal se le ha incautado 1.466 kilogramos de cocaína y tres tractocamiones en procedimientos distintos realizados en el 2020 en diferentes corredores viales del país. Los requeridos en extradición son Luis Marino Medina Martínez, alias japonés, posiblemente el coordinador del andamiaje ilícito, Erick Leandro Calderón Soler, presunto encargado de la logística, de definir las rutas terrestres para el transporte de los alijos. Y Cristian Augusto Baenegas Romero, quien sería uno de los transportadores de la organización delictiva. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Lupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.